¡Vamos! ¡Cinco de rock! ¡Venimos! ¡Alebrero! Entonces seguimos con la canción con todos ustedes así, un algo algo que me lo que se hizo dedicado a a mi papita de Chilac, la que siempre está ahí mantiendo, trabajando ¡Alebrero! ¡Un, dos, tres! ¡Alebrero! ¡A trabajar, hay marquillas! ¡A hacer las marcas de los pobres mavos! ¡Somos para caminar! ¡A usar el amor de los pobres mavos! ¡Venimos! ¡Sobre mi jubilación! ¡Es el aso de la policía! ¡Pínseguro! ¡Pínseguro! ¡Incuminación! ¡Esperándole! ¡Miginación! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!